Sociedad de la Mark Army, Sociedad de la Mark Warriors, bienvenidos a un nuevo Domingo de Terror Y en esta oportunidad, guachines y guachinas, voy a reaccionar al canal del mundo DKB Que para bien o para mal, es uno de los que más miedo me da, pero muchas veces digo, me da miedo Por las historias que están narrando o porque me manda una catarata de screamers Que bueno, hacen que mi corazón llegue al punto de preinfarto, ¿no? Un misterio que quizás lo resolvamos en este video Así que, amigas, amigos, antes de arrancar con la reacción, lo único que quiero decirles es El domingo que viene es Halloween, quiero hacer un especial Sinceramente tenía ganas de hacer la semana de Halloween Siete días haciendo videos de terror, pero lamentablemente por el momento No me da el presupuesto porque quería estar obviamente con todo el fondo decorado Y también quería tener en cada video un disfraz diferente Como algo distinto, ¿no? Para que no sea repetitivo Pero no tengo presupuesto para todo eso, así que voy a hacer un fin de semana especial de Halloween Van a ser sábado y domingo de terror Así que déjenme acá abajo en los comentarios Links o canales que quieran que reaccionen Pero tienen que ser terror nivel Dios Así es un especial de Halloween muy, 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 muy picado Así que bueno, declaradas las consignas Vamos con esa intro de terror Ahora sí, guachines, guachinas Me había olvidado de ponerme la capucha De protección psicológica, pa Ahora sí, estoy acá para enfrentar a los cocunes Y bueno, vamos a arrancar Acá estamos en el canal de mi amigo personal El mundo de cabeza Ahora que todavía no lo conozco Pero bueno, voy a reaccionar a este video que se llama El escalofriante ser que toca la puerta Me llamó la atención, así que... ¡Huevo! Vamos a verlo, vamos a verlo Ahí está Bueno, vamos a meterle un gran like Que está arrancando acá Y... ¡Coraje, carajo! Venga, me tomo un mate Ah, recagado estaba Ah, y bajo la luz Un poco más, ahí Ahora sí La insaciable cantidad de evidencias paranormales Ha hecho que la humanidad comience a sospechar Que alguien, o algo Se encuentra a nuestro acecho Mmm... ¡La concha tuya de cabello! Te he compartido varios casos Pero amigo, van tres segundos de video Y ya me mandan un screamer Que se han podido registrar escenarios espeluznantes Que de vivirlos en carne propia Pudieras incluso enloquecer Esta vez, revisaremos un caso Que me han hecho llegar a través de mi Facebook Y que ha sido el motivo Por el que una pareja estadounidense Se vea ya no solo atemorizada e intranquila Sino además, arrepentida de haber comprado este inmueble No... Uy, ya arrancamos Deseando que termine el video Decajé No puedo Lo que estás por ver Se trata de una grabación realizada por Michael Un joven estadounidense Quien junto a su pareja Han vivido momentos totalmente escalofriantes A los pocos días de haber comenzado a habitar su nuevo hogar Te pongo en contexto La razón del video que estás por ver Es que previamente Un molesto ruido irrumpía la tranquilidad de Michael Mientras se encontraba absolutamente solo en casa Viendo la televisión Aquel ruido era como si alguien tocara la puerta Sin embargo Quiero que seas testigo de lo que sucedía Luego de acercarse Y revisar Quien pudiera estar tras la puerta Muy atentos Cuando dice muy atentos Algo malo va a pasar Amigos Ah, bueno Pero ¿De dónde viene el ruido? Re violento Ya tengo la piel de gallina Ay, amigos No, no Tengo mucho miedo Tendrá que haber visto este video No Amigos, pero es muy violento Muy violento el golpe Ah La persona que graba No tiene miedo la persona que graba Va hacia donde escucha ruido Yo iría para el lado contrario Donde escucho ruido La audiencia lo alertaba E incluso sentenciaban el hecho de algo Que no debió hacerlo nunca jamás ¿Qué? Abrir la puerta cuando no veía absolutamente a nadie tras esta Le comentaban que sin saberlo Había dejado entrar a algo desconocido Quizá algo maligno Y la muestra Era que precisamente aquellos ruidos Ya se escuchaba Pero esperen Les hago una pregunta ¿Funciona así? Porque yo lo que tengo entendido es que Si vos abrís y decís Adelante Pasá Como que ahí Estás habilitando Si vos abrís la puerta No necesariamente Estás dando permiso Para que una entidad O algo Ingrese Porque te está golpeando Entonces vos abrís Yo tenía entendido Que vos tenés que decirle Pasá Si no No tiene como Esto que está diciendo De KB No puedo hablar Boludo Antes del interior Pasaron los días Y las cosas parecían haberse calmado Bueno bien No obstante Por segunda ocasión Volvió a suceder nuevamente Pero esta vez Los ojos de su pareja Eran también testigos Muy atentos La novia estaba revisiendo Boludo No amigo Pero es mucho ruido Es mucho ruido Pero ninguno de los dos Se asusta Para en silencio Oh Son re valientes Las cosas empeoraban Los eventos subían de intensidad Y muestra de ello Es lo que estás por ver Y escuchar Son las once de la noche Y nuevamente Aquellos ruidos Se escuchaban pasando La puerta de la habitación Bueno ¿Se pudre todo? Por favor Muy atentos Se pudre todo Shhh Turn it down Turn it down What the fuck is that? I don't know Shhh Pero los dos están re tranquis I don't know Who's there? ¿Y qué te van a decir? El coco boludo Oh my god Oh my god Holy Decidieron llevar a cabo Una sesión de Ouija No 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 O sea Boludo Todo mal Es algo muy raro Y jugaste a la Ouija No tiene sentido amigos No tiene sentido Y menos sin conocer Lo que implica llevar a cabo Este tipo de actividades Y sin saber además Ante qué pudieran estarse enfrentando Si que llamaron a un cura Una cámara colocada en un trípode Justo frente a la pareja Mientras practicaban la Ouija Sería testigo de algo sumamente escalofriante Por favor De ser posible Y si aún no lo has hecho Busca un lugar oscuro Y colócate audífonos Para que puedas escuchar con claridad Algo sumamente aterrador Y por favor No temas Repito No temas No temas boludo Muy atentos Voy a temer todo lo que quiera Mundo de KB Si me mandas screamers boludo Y estos aullidos No, no Porque están los dos locos boludo E R E-R Emergency R E Eric El caso de Eric Ya lo reaccioné Vayan a verlo a mi canal Me supone que no pueden Soltar la Ouija No, no, no 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 Oh no Oro, oro Va con cara así esto Pa Is that us famous? No Tienen miedo Boludo Oh my god Justo al final de la grabación Pudimos escuchar claramente Como si alguien bajara firmemente Y de manera apresurada Las escaleras Pero realmente no había persona alguna que se viera Y fuera detectada por la cámara Es el Eric Oh my god Es el Eric Oh my god Es el Eric ¿Y qué pasó después boludo? Varios días más tarde Sucedería un evento que a cualquiera lo haría temblar de miedo Eran las dos y cuarto de la madrugada Cuando de momento Sucedería lo siguiente Muy atentos Odio Odio cuando dicen muy atentos Porque algo muy malo va a pasar Wake up Wake up What? There's somebody ringing the doorbell Boy, hay que dormir vestido, boludo No, reje Go check and see if somebody's at the door ¿Esto es verdad, amigos? ¿Hay alguien ahí? No Almost going crazy ¿Qué tiene la mano en un palo? Shut and lock the door Lock the door Esto es verdad, amigos Tengo y yo desconfío O sea, me sorprende mucho la tranquilidad Que tienen Yo estaría reputeando los gritos Nuevamente La audiencia le advertía por segunda ocasión El grave error de abrir la puerta Pues seguramente habría permitido el acceso A una nueva y oscura entidad Nah, para mí es la misma Que le rompe la bola Ay, boludo Qué tético, la puta madre Eh, bueno ¿Qué crees que esté sucediendo en esta casa? ¿Has pasado por algo similar? ¿O quizá conoces de algún caso de un familiar o amigo cercano? Cuéntanos tu experiencia No lo sabemos Pero es muy probable que se tengan nuevos y escalofriantes eventos en los próximos días Así es que si te gustaría que te mantuviera al tanto de lo que pudiera suceder en casa de esta pareja Házmelo saber a través de tu like y un comentario De igual forma y si te gustaría disfrutar de material escalofriante Estaré compartiendo material extra desde mi Facebook Eh, terminó, se me hizo recortito Abajo en la descripción de este video te dejaré un enlace directo Esto es El Mundo de Cabeza Buenas noches Ey, amigos, se me hizo recortito Pero les voy a decir una cosa Me dio mucho miedo personalmente Porque yo tuve una experiencia similar de este tipo Y que lo experimentamos varias personas cuando viví en ese domicilio Con lo cual ahí descarté que era una sugestión mía Porque como eran varias personas que yo aparte nunca les había contado nada Lo estaban sintiendo Dije, bueno, ok Pero eso lo contaré en otro video Fue la experiencia quizás más paranormal que viví Y que sentí Que casi me mudó por ese motivo Estuve a esto de mudarme Y recién me mudaba Y después el otro es mi mamá En la casa en la cual yo más o menos viví Como 5 o 6 años en mi adolescencia Ella experimentó eso Que le golpeaban la puerta Abría y no había nadie Y cuando le contaba a las amigas Y la trataban de loca Algunas de las amigas pasó lo mismo Y mi mamá le dijo Andá y abrí Y no había nadie Y ahí se quedó la amiga congelada Este... Mi mamá mucho miedo no le tiene esto Yo le tengo pánico Por eso es que este video Con estos golpes Me desesperaba tanto Porque esta gente no sufre de miedo Yo estaría aterradísimo Guacho Bueno, no sé, no sé qué decirles Pregunto lo mismo ¿Ustedes en algún momento Tuvieron alguna experiencia así De este tipo? Déjenmelo acá abajo en los comentarios Para contarme Y bueno Les vuelvo a repetir Antes de despedirme Que me dejen acá abajo Links o ideas concretas Para poder hacer El especial De dos videos de terror El 30 y el 31 de octubre Del 2021 O sea, la semana que viene Va a ser mi especial de Halloween Así que bueno Guachines, guachinas Con esto termino El domingo de terror De la fecha Les mando un abrazo muy grande Y desde acá Desde mi humilde casa Les mando un fuerte abrazo Así que Sociedad de la Mark Warrior Sociedad de la Mark Army Levanto la sesión De este domingo Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!